Ahora hablaremos al respecto de los incendios forestales que, dicho sea de paso, han provocado bastante dolor de cabeza a los cuerpos de socorro. Guatemala es vulnerable a cambios climáticos fuertes que provocan incendios forestales algunas veces en diferentes partes. Sin embargo, estos incendios se dan porque hay personas que se dedican al cultivo y lo hacen mal. Otras porque tiran basura con pedazos de vidrio y cuando está la puesta del sol, los rayos ultravioleta penetran a estos desechos, dejando grandes hectáreas de árboles y pasto destruido. En lo que va del año se han registrado 31 incendios forestales que, lejos de dejarlos sin vegetación, contamina el medio ambiente. Y precisamente ante esto, los cuerpos de socorro dan algunas recomendaciones para evitar los incendios forestales. En diferentes partes del mundo se dan los incendios forestales fuertes, pero en Guatemala no, ya que no abarcan grandes hectáreas. Es por ello que bomberos voluntarios indican que en el país los incendios forestales no existen como tal, sino los incendios rastreros. Además, para sufocar esto se necesitan más de 15 personas de los cuerpos de socorro, para no poner en riesgo a la población que vive cerca de las áreas boscosas, donde día a día se registran más de 10 incendios. Los bomberos voluntarios a diario están apagando alrededor de 15 a 25 incendios forestales, les llamamos, pero muchas veces se catalogan en incendios pajonales, incendios rastreros, incendios que inician en barrancos, pero muchas veces estos van abarcando las que son las zonas boscosas y también zonas residenciales. Muchas veces estos incendios provocan que viviendas aledañas sean pastos de las llamas. Los bomberos voluntarios para poder sofocar un incendio de estos es necesario que envíen hasta 3 o 4 motobombas con sus camiones de abastecimiento y se va a lograr controlar en unas dos horas y para ello se va a utilizar alrededor de unos 10 mil a 20 mil galones de agua. Para evitar este tipo de flagelo que afecta a la capa de ozono o al medio ambiente, las personas deben de acatar una serie de recomendaciones. La recomendación es que no quemen a los agricultores, no les podemos decir que no lo quemen porque siempre lo van a hacer, pero sí tener el cuidado necesario, hacer la rosa respectiva, no quemarlo cerca de donde estén las áreas boscosas para evitar estos incendios, también a los campistas, también si van a hacer alguna fogata, también apagarlas bien a la hora de que se retiren del lugar. Evitar tirar basura y provocar incendios ayudaría un porcentaje a que se contamine menos el medio ambiente.